Sergio, échense otra. Bienes de ahí, plebes. Extraño aquellos amores, al fin y al cabo es mi tierra. No me avergüenzo, señores, de haber nacido en la sierra. Sierra Madre Occidental, ahí me viste crecer. Siempre quise progresar, pero no lo pude hacer. Y me la vine a rifar, porque así tiene que ser. Abandoné mi ranchito, con un dolor en el alma. Y a veces lloré solito, pero no perdí la calma. Y aunque soy hombre muy rico, no se me olvida la palma. Mala suerte, mis amigos, son rachas de vez en cuando. Por delitos cometidos, en muertes y contrabando. No más la muerte es ausencia, así lo dice en refrán. Jamás cumplí mi sentencia, me escapé de ese penal. Ahora ya tengo licencia, no me pueden agarrar. Abandoné mi ranchito, con un dolor en el alma. Y a veces lloré solito, pero no perdí la calma. Aunque soy un hombre rico, no se me olvida la palma. ¡Bravo, tío! ¡Bravo, tío! Señor, yo creo que más difícil værtir a esta parte de otros Annual Training. ¿Buen 6-2 en su profunda mér деревa, estáis un execution en el país pero Sonido, yo creo que para mí, ¿cómo no se sorprende la forma. EscarGO, served rationally, sí, espalayeron al...? 3 o menos hecho el mundo y sea siempre.